¡Hola, chindros! ¡Hola, niños! Vamos a empezar con nuestra unidad de... Ahora volviendo a vacaciones. Espero que hayan descansado. Recuerda poner siempre tu nombre completo, nombre y apellidos en tu grupo. Y la fecha. Acuérdate que llevan los días de la semana. Monday. Vamos a recordar. Monday, lunes. Let me move this. Let me move this. ¡Ay! Sorry. Monday, lunes. Tuesday. Martes. Wednesday. Miércoles. Thursday. Jeves. Friday. El día de las papitas. Viernes. Saturday. Sábado. Y Sunday. Domingo. Entonces, en la primera línea van los días de la semana. Luego ya tenemos el mes. April. Aquí. Me vas a poner el número del día. Hoy es día 15. 15 de abril. Aquí va a ir al número 15. Pero si lo haces pasado, sería el 16. El día siguiente sería el 17. Ya sé. ¿Sí? Vas a poner el número del día en el que estás haciendo la actividad. ¿Ok? Actividad 1. Escucha la historia que narra la maestra. Y vas a leer junto conmigo. ¿Ok? Vamos a ir pronunciando juntos. ¿Ready? Let's go. The ugly duckling. El patito feo. Once upon a time, hace mucho tiempo, there was a mummy dog, había una mamapata, who had five little eggs, que tenía cinco huevitos, and one big egg. Y un huevo grandote. One day, un día, the five little eggs started to crack. Los huevos chiquitos empezaron a romperse. And five cheerful baby ducklings came out. Y cinco patitos alegres salieron de ahí. Then, the big egg started to crack. Luego, el huevo grandote empezó a romperse. Bang, bang, bang. One big, ugly duckling came out. Un enorme patito feo salió de ahí. That's strange. Sucked mummy duck. Qué raro, pensó mamapata. I just had five eggs. Solamente me puse cinco huevos. The ugly duckling didn't look like the rest of ducks. El patito feo no se veía como los otros patos. He had gray feathers and a big head. Tenía plumas grises y una cabezota. Nobody wanted to play with him. Nadie quería jugar con él. Go away. Vete. Decían sus hermanos y hermanas. You're ugly. Estás feo. The ugly duckling was sad. El patito feo estaba triste. So, he left and went to find some new friends away from the farm. Así que se fue y decidió encontrar amigos nuevos lejos de la granja. El cerdito fue el primer animal que encontró el patito. Go away. Go away. Go away. Said the pig. Vete. Le dijo el cerdo. The ugly duckling continued walking. El patito feo siguió caminando. Then, the cow sailed. Luego, la vaca dijo. Go away. No one wanted to be his friend. Nadie quería ser su amigo. It started to get cold. Empezó a hacer mucho frío. It started to snow. Empezó a nevar. The ugly duckling found an empty barn and lived there. El patito feo pecó un granero vacío y vivió allí. I will stay in here. Me voy a quedar aquí. Said the ugly duckling. Dijo el patito feo. He was cold, sad, and alone. Él tenía frío. Estaba triste y solo. A farmer let the ugly duckling live there during the whole winter. Un granjero dejó que el patito feo viviera allí durante todo el invierno. When spring came, cuando llegó la primavera, the ugly duckling left the farm and went back to the pond. El patito feo dejó la granja y regresó al lago. He was thirsty and put his beak into the water. Tenía mucha sed y metió su pico al agua. He couldn't believe who was there. Él no podía creer quién estaba ahí. He saw a white, beautiful bird. Vio una ave hermosa de color blanco. Wow. He said, wow, dijo. Who's that? ¿Quién es ese? It's you. Said another beautiful white bird. Dijo otra hermosa ave de color blanco. Me? Me llaman ugly duckling. Yo, pero si soy un patito feo. No anymore. Ya no. You are a beautiful swan. Tú eres un nervoso cisne. Like me. Como yo. Do you want to be my friend? ¿Quieres ser mi amigo? Yes. Sí. He smiled. Sonrió. He was so happy. Estaba ahora tan feliz. All the other animals watched as the two swans flew away and were friends forever. Todos los otros animales vieron como los dos cisnes volaron lejos y fueron amigos por siempre.